Llamen para que se gane esta surtida canasta de productos cortesía del grupo de inversiones FF Llamando a los teléfonos 2770-3798-2770-1370 Queda participando para que esa canasta, porque no, pueda ser suya Retornamos, el campeonato de verano inicia este domingo Y Pérez Celedón recibirá en su estadio a la Universidad de Costa Rica a las 4 de la tarde Conversamos con directivos, cuerpo técnico y jugadores del club Quienes comentaron que se entrenan fuerte para dar lo mejor en el torneo Y lograr de una vez por todas el ansiado título A excepción de las bajas de Diego Gallo, Diego Quesada y Ronnie Ureña El plantel generaleño se mantiene prácticamente intacto para esta temporada Y busca un delantero y un volante para reforzarse Para lo cual la junta directiva analiza la contratación de dos extranjeros Situación que estarían definiendo en los próximos días Por lo demás, el grupo está listo para arrancar con el pie derecho en el torneo Y demostrar sus condiciones para lograr el ansiado título El equipo se siente muy bien, han habido tres bajas Pero sin embargo el equipo las ha sabido asimilar Hemos trabajado toda esta semana, arrancamos el domingo Dándole mucho énfasis a lo que es lo físico y lo táctico El equipo muy bien, muy ordenado Tiene muy clara la idea de juego del profesor Entonces eso no nos ha costado para seguir trabajando en base a esa idea Y esperamos un par de refuerzos más Tal vez un volante, otro delantero Que está por definirse Y enfocándose más que todo al partido Ya esta otra semana para el partido de la UCR Aquí ya se trabaja esta semana en base a ese partido Entonces ya lo táctico es más específico Y dándole la idea a los muchachos El director técnico Rafael Bautista Arena Se reintegró al equipo esta semana Por lo que serán estos días que intensificarán la parte táctica Y finiquitarán otros detalles Sí, estamos viendo actualmente que hay en el mercado nacional Barajándose tal vez un medio y un delantero más Para llegar a reforzar, darle un poco más de competencia También a los muchachos que están ¿En la defensa? En la defensa estamos viendo a ver si incorporamos un compañero más Pero eso lo estamos barajando Estamos viendo a ver cómo lo ve el grupo también Cómo se maneja Y actualmente también está muy difícil en el mercado nacional Conseguir ya jugadores de buen nivel Ya que se han ido para otros equipos Pero sin embargo eso no lo dejamos de ver Y reforzando un poco más los aspectos Que nos hicieron falta al final del campeonato El asistente técnico del Pérez Celedón Está seguro que tiene en la casta para ser campeones en este certamen No obstante considera que el equipo debe estar más concentrado en los partidos Para no dejar perder esos juegos vitales Como sucedió en la temporada anterior Sí, claro que sí Son chispazos de fútbol que tal vez son minutos vitales Que el equipo tal vez no estuvo al 100% concentrado Tal vez falta algunos de experiencia Todo eso, esa experiencia se va ganando en esos errores Más que todo que se cometieron Entonces tratar de manejar eso Y mejorarlo para que no nos pase en este otro torneo Ya las diferencias ya no se dan tanto Donde Alajuelas, Zaprisa Cuando sobresalían dos, tres jugadores de algún equipo Ya se los llevaban y quedaban desmantelados El equipo sin embargo se fueron varias figuras Este otro torneo y lo supo asimilar Agarró bien la idea Se jugó bien de visita como de local Eso nos ayudó muchísimo Y yo creo que nos va a llevar mucho en este otro torneo Que estamos jugando de visita igual que en casa Perdiendo ese temor que antes se daba Que solo en casa, en casa Y de visita no se puntuaba por lo mismo Los jugadores tienen la certeza Que el grupo cuenta con los insumos necesarios Para lograr protagonismo Y de esta manera dar la estocada final En el campeonato La verdad que físicamente estamos bien No paramos tanto Paramos una semanilla Nada más los días de vacaciones De cambio de año y eso Pero no, seguimos trabajando duro Y estamos ahí ¿Los foqueos cómo han estado? ¿Han tenido buenos foqueos? No, no hemos tenido foqueos Solo entre nosotros, colectivos Bueno, ¿cómo está su situación? Se hablaba de que una posibilidad De irse a jugar a la Liga Deportiva de Alajuelense Todavía se queda ahora la temporada más acá en el equipo ¿Cómo está su futuro? No, no, la verdad que estoy aquí Me queda una temporada más Todo este verano El campeonato de verano Y no, esperar a la hora que me salgan otra En este que viene Pero no, ahí estaba Tenía a un lado Resulta que me quedaba cinco meses Entonces ellos no quisieron Porque ¿Quiénes no quisieron? Ellos no quisieron tratar aquí Para respetar el espacio que me queda Y no, ahora esperar, ¿verdad? ¿Hay posibilidades entonces? Y pienso que sí, ¿verdad? Esperamos que Hacer las cosas bien Para que sigan esas posibilidades Gracias a Dios se me presentó una buena temporada Pude hacer unos buenos juegos Y aportar bastante al equipo Que es lo más importante El equipo creció mucho Porque éramos jugadores jóvenes Y siento que hasta las instancias que llegamos Agarramos cierta experiencia Ciertas cosas que tenemos que ir aprendiendo Cada vez, cada campeonato Lástima, ¿verdad? Al final Cuando ya se esperaba Que se podía llegar a esa instancia final Faltó ese poquito Sí, claro que sí Ya nos estamos lamentando Pero eso más bien Le dan a uno más ganas De seguir trabajando Y le dan más ganas De volver a los entrenamientos Y volver a jugar Ya no quiere que lleguen los domingos otra vez Y poder seguir demostrando eso Seguir igual Trabajando fuerte Tener regularidad Y que el equipo avance más Tal vez Llegar a la final Y por qué no ser campeones Que nos preparamos para eso Se aprobó la adjudicación De la licitación Para la remodelación Del Estadio Municipal De Pérez Cedidón La inversión está estimada En 565 millones de colones Las obras comenzarán En un mes Conversamos con Roberto Acevedo Directivo del club Quien nos brindó Los detalles La pintura Del estadio Pues fue Por medio De la señora alcaldesa De Pérez Cedidón Que le agradecemos Acordémonos que este mueble Es municipal Este inmueble es municipal Segundo Este Hay que ver desde el punto de vista Que hubo una donación De junta directiva Y de compañeros Muy allegados Al Pérez Cedidón Que alrededor de 20 millones Para hacer el gimnasio Ya está totalmente listo Vamos a esperar Nada más Las máquinas Que estarán llegando Alrededor de 18 20 máquinas Calculamos en unos 15 días Un mes ¿Eso ya está? ¿Recursos de dónde? Esos son recursos Este De los miembros De la junta directiva Y de amigos Del Pérez Cedidón Eso quiero quedarlo claro Hay una partida específica Que el anterior diputado Alman Vargas Se ha dejado Alrededor de 565 millones Que son para remodelar El estadio Ya se adjudicó la empresa Y creemos que aquí A más tardar un mes Podremos empezar ya La construcción del estadio Con esta remodelación ¿Qué contiene esta remodelación? Camerinos Un tercer piso Palcos Este Dogout La fachada Del Pérez Cedidón Hay varias cosas Que sinceramente Este estadio Yo pienso que va a ser Uno de los más lindos De Costa Rica Nosotros tenemos Una buena gramilla Ya se han ampliado Las graderías Alrededor de 4.800 5.000 aficionados Con este gimnasio Y para terminar Y darle la puntilla A la remodelación De nuestro estadio Nacional Municipal Pérez Cedidón Bueno Después de presenciar Esta importante nota De la remodelación Del estadio Municipal De Pérez Cedidón Que de acuerdo Con directivos Se realizará En un mes Les comentamos También que la Unafut Premió a los mejores Equipos del campeonato De invierno Y Pérez Cedidón No fue la excepción El gol De mayor calidad Para la Unafut Fue de Diego País Efectuado en la jornada 9 En el juego Contra Liga Deportiva Alajuelense Asimismo El portero Dexter Lewis Fue catalogado Como el mejor Guardameta Del torneo Así como Rafael Bautista Arenas Como el mejor Director técnico Igual El mejor Cuerpo técnico De Pérez Cedidón Hacemos Nuestro Segundo Corte comercial Ya volvemos Ven y disfruta De la pizza Más deliciosa En Pizza Gabriel Mmm Que rica Excelente servicio Con un ambiente agradable Además Le ofrecemos Espagueti Nachos Arroces Helados Pizza Gabriel Servicio express Al 2772 2122 Pizza Gabriel Mmm Que rica Música Música